El consejero regional por Palpa, Regis Blanco, se pronunció en torno a los recientes comentarios vertidos por el alcalde provincial Javier Grados, quien a través de su cuenta personal lo habría acusado de intentar robarse el crédito de un trabajo gestionado por el municipio. Bueno, muy sorprendido, aunque en verdad no es la primera vez que tiene una reacción así de pataleta, lamentablemente el señor alcalde. Ya anteriormente nos acusó cuando una comunidad le hizo una marcha a más de 500 personas marchando, alzando su voz de reprotesta, y nos acusó, pues sin prueba alguna, nos acusó de que nosotros éramos los que estábamos detrás de la marcha. Hoy, el día viernes, perdón, el día viernes nos hemos constituido en el gobierno regional dentro de nuestras funciones que normalmente hacemos, las visitas que realizamos, hemos coordinado con un gran amigo, el ingeniero Régulo Navarrete, hemos estado coordinando también con el gerente general, el ingeniero Abel Osorio, sobre las obras que se están desarrollando en Palpa, sobre el tema del hospital, y de todas las funciones que estamos realizando, solamente publiqué de una, la parte de arriba, publiqué en mi Facebook personal la parte de arriba, en la que digo, pues, reunión de coordinación con el ingeniero de infraestructura del gobierno regional ICA. Que es trabajo netamente de gore, ¿sí? Así es, es netamente de gore. En la competencia de usted también como fiscalizador. Así es, perfecto, ¿no? Entonces, efectivamente. Entonces, y anunciamos, ahí creo que ese es el tema que le ha dolido a esta autoridad, que anunciamos que el día de hoy debe estar siendo publicada la comodatoria para que se puedan presentar las empresas, ¿no? Y le digo, pues, pronto Chipiona tendrá su anhelada obra. Como ustedes pueden ver y o pueden apreciar, en ningún momento mi persona si roga ningún poroto, ningún triunfo, ni nada por el estilo. Yo solamente cumplo con informar. A su vez, dicha autoridad indicó que algunos medios locales en la provincia de Palpa habrían comenzado una campaña de desprestigio en su contra. Yo en verdad me quedo muy sorprendido porque, mira, a las 11 de la mañana yo prácticamente publico, hago la publicación de mi reunión con el ingeniero Régulo, de una de las tantas gestiones que habíamos venido a realizar. A las 12 aproximadamente el señor alcalde hace la publicación en su página de Facebook y una hora o media hora más tarde sale esta presentación, ¿no? En una radio amiga, porque esa radio es de Manuel Ángel Cáceres Ventura, cuyo hijo trabaja en la municipalidad de Palpa, ¿no? Es justo, bueno, ese es otro tema, pero bueno, en su momento se verá, ¿no? Entonces, está saliendo, ya el día sábado nos han comunicado que... ¿Va a tomarse una medida si hay una difamación contra su persona, tal vez? Sí, efectivamente, estamos realizando ahí las grabaciones respectivas, si es que hay algún tipo de acción. Sin embargo, yo entiendo que esta trata de distraernos, ¿no? Yo en verdad no me distraigo con estos ataques, teniendo conocimiento de qué personas viene, ¿no? La catadura moral que tienen estas personas, la provincia sabe quiénes son. Entonces, yo no hago problemas, yo sigo en mi función. Es más, este día viernes, este viernes, voy a invitar al señor alcalde, vamos a tener una reunión con los moradores de San Francisco de Chipiona a las 5 de la tarde. A ver, con el alcalde de Palpa... De igual forma, el consejero finalizó aclarando la acusación del alcalde, donde señalaba que dicha autoridad regional querría postular al municipio en las próximas elecciones del 2026. Miren, los derechos que tenemos todos los ciudadanos a elegir y ser elegidos, nadie los puede conculcar. Ahora, mi función como consejero regional no está medido en base a que si quiero o no quiero postular. Tal vez nos animemos a postular, sea como regidor, sea como candidato alcalde, o sea, tal vez, para volver a reelegirme como consejero regional. Mi función siempre, y mi deseo y el compromiso con mi provincia es trabajar por ellos. Hasta el 31 de diciembre de 2026, que es el último día que, como sea consejero, en la cual pueda elegirme como regidor del municipio, que me pueda elegir tal vez como alcalde o reelegirme como consejero, o en el peor de los casos, de repente no, vamos a seguir trabajando hasta el 31 de diciembre de 2026, porque eso es nuestro compromiso con nuestra provincia y es el encargo que recibimos de nuestra población. ¿Es la primera vez que el alcalde lanza estos términos? ¿Es usted? No, no es la primera vez. Como te digo, en la grabación que tengo ahí de lo que manifestó por la radio, efectivamente también hace referencia de que quiero ser candidato, quiero ser alcalde, ¿no? Es más, la prensa, de una u otra forma, miga, que está rodeando a la gestión, siempre pues nos están atacando de esa manera, ¿no? De que estamos trabajando para ser alcalde. Pues bueno, si alguien, una persona demuestra capacidad, demuestra empeño, ¿cuál es el problema?